Nos hicieron creer que en nuestra bandera hay un águila real cuando ni siquiera es cierto. Si conocemos la historia, desde niños yo creo que todos nos emocionábamos cuando nos decían que los aztecas llegarían a un lugar donde el águila estaría posada sobre un nopal devorando una serpiente cuando ni siquiera. Fue un encargo del virrey de Mendoza el que hace o manda hacer este códice se llama hoy el Códice Mendoza. El Códice Mendoza da muchísima información, se la mandan allá al rey de España y entre tanta información mencionan esta gran leyenda acerca del águila real posada sobre un nopal. Pero ni siquiera había águilas reales aquí en México, no eran endémicas, no hay, no hubo. Entonces, hay una teoría de un ornitólogo, que son los que estudian las aves, este Martín del Campo. Martín del Campo, por ahí de los años 50, 60, modernos, tiempos relativamente modernos, él plantea la teoría y dice, por el estudio que hace, es un ornitólogo, por las características que se mencionan del ave y de la serpiente y de todo esto en la bandera y en las leyendas y demás, él llega a la conclusión que su alimentación no corresponde a un águila real. Punto número uno. Punto número dos, no existían las águilas reales aquí en todo este territorio que ahora conocemos como México. Punto número tres, empieza a analizar, a revisar, a encontrar que el ave que se menciona en la leyenda en realidad es eso, le llaman cuautli, no es un águila posada en un nopal, olvídense de eso. La leyenda dice que Huitzilopochtli les dice que van a encontrar una cuautli posada sobre un nopal y va a devorar a una serpiente, entonces cuautli significa literalmente ave, un ave y las águilas no suelen devorar serpientes, entonces empieza a investigar, estudiar y llega a la conclusión de que la cuautli o el ave que está posada sobre el nopal es efectivamente un ave endémica de nuestro país, de nuestra región, ahora el actual México y es muy probablemente el quebrantahuesos, también se le conoce como el caracara por los sonidos que hace caracara, 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 cuando está en el vuelo. El quebrantahuesos ya tiene la posibilidad de comer otras cosas que el águila no y entre ellas suele comer serpientes, además de huesos por supuesto. Esto está muy interesante porque no era un águila real. Bueno, el gobierno en aquel tiempo desestima la teoría, no dice sí, no dice no, solo por toda la historia que ya había acerca del águila real, inventada realmente por los españoles, o sea, fue esta la teoría de los españoles, un águila. Hay que recordar que ellos traen las ideas de allá, de Europa, del antiguo continente y le llaman a todo lo que encuentran aquí, lo tratan de trasladar a su cultura. Por lo tanto ven esa leyenda, ven algún códice, ven alguna representación y dicen un águila y además un águila real, porque bueno, vienen allá de España y estamos hablando del rey. Hasta se le llegó a representar con una corona cuando ni siquiera era así. Sí, un águila real, no había águilas reales. Ahora, hay un grabado en piedra, único en el país, y este se conserva en el Museo de Antropología. Es la primera representación del escudo nacional, donde un ave, un quoutly, parece que se está devorando algo. Si le ponen atención a esto que está devorando, parecería una serpiente, pero no, es en realidad un instrumento de guerra. Tendrían que poner mucha atención y buscarlo, ir a verlo, encontrar ahí, buscar. Este instrumento de guerra se llama atl, y tiene ahí su significado muy interesante, es un instrumento para la guerra, para los mexicas. Ajá, atl, y su nombre completo es atl tlalchinoli, para que lo investiguen, lo busquen. Está sumamente interesante. Entonces, nos han hecho creer algo, cuando en realidad es otra cosa. Un quebrantahuesos. Revisen los quebrantahuesos endémicos de nuestras regiones, que están desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la parte central de América. Está muy, muy interesante. Son aves muy bonitas. Son naranjas, rojizas, amarillas, con un plumaje también a los lados. Puede ser verde, puede ser doradito, puede ser café. Está increíble. También en el Museo de Jalapa, Museo de Antropología de Jalapa, hay un par de grabados que sugieren que esta leyenda del águila y la, perdónenme, de la cuautli y la serpiente no es exclusiva de los mexicas, sino que además ha estado en otras culturas. Les doy un ejemplo. Los totonacas hacen un grabado, un monolito precioso, hermoso, donde está un águila y está devorando una serpiente. Los totonacas hacen esta escultura y esto fue aproximadamente tres siglos antes de los mexicas, de los aztecas, de Tenochtitlán, tres siglos antes. Perdón por tanto titulado, es que estoy pensando y se me vienen tantas ideas a la mente. Por ejemplo, el código de Mendoza, recuerden que se hizo después, se manda a hacer para mandarle toda esta información al rey de España y se hizo por ahí de 1900, 1500, estoy diciendo, 1553 aproximadamente, cuando ya había sido la conquista. Ya esto no es original de las culturas aztecas, ni mexicas, ni nahuatl, ni nada. Esto lo solicita el rey y se le manda a hacer por los españoles y allá le llega la información de la leyenda del águila real devorando una serpiente. Wow, y todo esto se quedó ya en nuestra cultura y fue parte de nuestras banderas. Después de la bandera trigarante se instituye, se pone el águila devorando una serpiente para hacer una remembranza, para ligar el pasado con el México moderno e independiente y le ponen una corona, que bueno, al final llegó esa influencia española. Y así las cosas, muy interesantes.